Este vídeo yo ya lo había visto hace mucho tiempo, de hecho lo vi hace tanto tiempo que ya ni recordaba de qué trataba o que existía sinceramente y el otro día cuando vimos la reacción, cuando reaccionamos, perdón, al mini debate, confrontación entre el padre Manuel Carreira con el ateo, ¿se acuerdan? El defíname materia, bueno, me pasaron este link y yo dije, cierto este vídeo, presten atención, porque en este vídeo el padre Manuel Carreira que ya falleció creo que hace dos años, si no me equivoco, astrofísico, astrofísico, trabajó en la NASA, creo que trabajó en la NASA no, no recuerdo, para el Vaticano trabajó en la parte de ciencia, en la NASA, confirmenme, no me acuerdo si trabajó en la NASA la cuestión es de que el chabón crack, PhD en física, grosso, y el tipo nos habla de la resurrección y nos dice cómo es que científicamente se puede describir el cuerpo glorificado en la resurrección los cinco minutos que tienen por delante no tienen desperdicio, ¿está bien? así que estén atentos porque lo que dice es una catarata de información que decís ¡guau! ¿cómo es el cuerpo glorificado explicado científicamente por el padre Manuel Carreira? vamos Carreira ¿qué ocurre en la resurrección? esperen esperen un cachito, porque ahí veo que está, ahora sí, ¡va! Carreira ¿qué ocurre en la resurrección? la resurrección obviamente implica primeramente vuelta a la vida de lo que estaba muerto pero no es una mera revivificación para extender el modo de vida durante otros pocos años como fue la de Lázaro, por ejemplo sino que es un nuevo modo de vida que transforma el modo de existir de la realidad humana completa para decirlo de una manera un tanto simbólica pero al mismo tiempo intuitiva nosotros en nuestra vida actual tenemos el espíritu sometido a las limitaciones de la madre el espíritu humano está donde está mi cuerpo y necesito tiempo para aprender algo, para razonar, para todas las actividades espirituales que hago él dijo en esa parte que el editor lo cortó, dice que en la vida actual el espíritu se encuentra sometido a las limitaciones de la materia recuerden que un ser humano justamente es eso, no es un mero ser espiritual ni tampoco un ser físico solamente, sino esa misteriosa unión físico-espiritual podríamos decir de alguna manera entonces él dijo eso, lo aclaro por las dudas porque justo el editor corta ahí el video puedo decir entonces que mi espíritu humano ahora está existiendo a modo de materia condicionado por su unión con la materia en una única realidad personal lo que ocurre en la resurrección es que se intercambian los papeles el espíritu da a la materia su propio modo de existir sin limitaciones espacio-temporales y entonces la materia comienza a existir también fuera del espacio y del tiempo y como solo en el espacio y en el tiempo es donde actúan las fuerzas propias de la materia esas fuerzas ya no van a tener importancia, ya no van a limitar lo que hace ese cuerpo humano a alguien yo le tendría que preguntar alguien que comparta la visión del padre Carrera tendría que preguntar cómo puede ser que la materia pueda existir fuera del espacio capaz que es una pregunta tonta para alguien entendido en la materia para alguien entendido en ciencias para mí es una inquietud que tengo y digo, ¿cómo puede ser que exista la materia fuera del espacio? porque él dice que justamente en la resurrección eso es lo que va a pasar no lo sé, pero bueno, nada, quería hacer esa pregunta, arrojarla hacia el aire y así tenemos la realidad humana total viviendo con la libertad propia del espíritu y cumpliendo lo que Cristo dijo de los que son hijos de la resurrección serán como los ángeles de Dios ya no estarán sometidos a los límites propios de la materia pero siguen siendo materia, sí y el cuerpo no puede ser otra cosa que una colección de átomos de modo que hablar de un cuerpo no material es como hablar de un círculo cuadrado es una perfecta estupidez lógica cuerpo y alma forman la realidad humana ahora y para siempre y el hombre no puede ser hombre si no es alma y cuerpo pero el modo de existir que ahora, como he dicho, limita al espíritu a existir condicionado por la materia luego se intercambia la materia va a tener la libertad propia del espíritu eso es lo que llamamos el cuerpo glorioso sí, pero sigue siendo cuerpo hecho de átomos y no puede ser otra cosa y ahí es donde la ciencia moderna puede ayudarnos incluso a ampliar nuestro concepto de lo que es propio de la materia y lo que no porque tenemos en nuestra experiencia diaria la convicción de que ser materia significa ser algo impenetrable que tiene que estar en un sitio que no puede estar en varios son tiempo que cambia con el tiempo que necesita fuentes de energías ternas todo eso es verdad en nuestra vida actual pero dejará de ser verdad en el nuevo modo de existir porque existiendo a modo de espíritu no estará en el tiempo no necesitará ocupar un espacio no necesitará fuentes de energía y se puede decir que es un modo de existir propio de los espíritus puros pero participado ya por la materia usted padre carrera que es buen conocedor de la física cuántica sabe perfectamente que a nivel microscópico la materia puede desplazarse que a nivel microscópico la materia puede comportarse como una onda es decir, que hay una serie de cuestiones que la mera percepción de los sentidos no nos muestra pero que en el laboratorio en el laboratorio la materia tiene comportamientos que resultan insólitos desde la experiencia más habitual y me alegro que me permita decir algo más de eso porque precisamente no, lo que le quería preguntar es lo que a nivel microscópico es posible tal y como nos enseña la física cuántica evidentemente ante el poder divino podría ser posible también a nivel macroscópico exactamente, eso es lo que quiero decir que lo que puede hacer una partícula puede hacerlo un conjunto de partículas y en mis laboratorios ahora yo puedo ver que una partícula está en varios sitios un tiempo que puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio que la partícula puede decirse incluso que no tiene identidad propia sino que puede sintetizarse a partir de pura energía y todo esto que es propio de lo que ocurre en nuestros laboratorios solo a nivel de partículas elementales por potencia divina podemos decir será posible también para la realidad total que es el cuerpo humano y eso de alguna manera podría ser una hipótesis que explicase ciertas experiencias que tienen los discípulos de Cristo que lo ven entrar en una habitación sin abrir ninguna puerta ni ventana y otra serie de actos hasta ahí nada más como habrán notado no es habitual en mis reacciones yo permanecer tan callado sin interrumpir el video pero ¿qué podía agregar? no podía agregar absolutamente nada o sea, hay momentos en donde tenés que sentarte callar y prestar atención ¿no? la verdad no digo que necesariamente esto es la explicación del cuerpo glorificado ¿no? creo que esos detalles le corresponde solamente al creador ¿no? hablar con o afirmar con con una gran contundencia perdón le corresponde solamente al creador ¿no? pero que es interesante es interesante los leo en los comentarios adiós ¿no? ¿no?